Hello, mi gente. Víctor de Gloria, el gurú, con ustedes. Estamos en el bloque de los resultados, aunque este de aquí atrás no quiera, ¿eh? Aunque no quiere esa bestia, la bestia de Mugabe. Por eso nació dañado. Decir, señores, que para nosotros es un placer estar siempre conectados con ustedes y vamos en este bloque a llevarles béisbol de la República Dominicana, hockey sobre hielo, fútbol americano de la NFL, baloncesto de la NBA y también algunas noticias de tópicos importantes como la quinta ventana de la fecha FIBA de 2022 donde Dominicana tuvo un juegazo excepcional en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto enfrentando a la selección de Venezuela. Decir que estuvimos disfrutando ese partido y ya le daremos a ustedes los resultados. Claro está, primero, primero está agradecer a Doctor Limpio y Doctor Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ellos son especialistas, pero aparte de eso están bien capacitados, certificados, no aquí en Estados Unidos y en otros países donde se trabaja con estándares de los más altos, más allá del ISO 9000, que es y yo cuánto, ya ustedes saben, pero también tienen equipos ultramodernos y siempre están ready para darte un mejor servicio al mejor precio. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas que son especialistas y expertos en churras, ventanas, cristalería, cerradura, herrería y todo lo que puedas, espejos, cristales, todo lo que puedas imaginar en el mundo de las puertas y las ventanas. Están ubicados en Villameya y en la Charles de Gol, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Jair Castillo. Vamos entonces a entrar en materia y comenzamos con el béisbol de la República Dominicana. En el día de ayer hubo jornada completa, tres partidos, el vaivén, como le llamamos. El sábado jugaron, por ejemplo, Águilas y Gigantes en el Estadio Cibao y el domingo jugaron entonces los mismos equipos, pero en la casa del otro. Bueno, en el caso de Bisey Escogido, jugaron en el Estadio Quisqueya, aunque siempre hay un debate interesantísimo que dicen la mayoría de los equipos, que todos los equipos tienen estadio, excepto el Lisey, porque el escogido llegó primero al Quisqueya y entonces, como ellos lo comparten, dicen que más del escogido que los Liseyistas no tienen. Ahí es un revolucro que lo vamos a dejar para otro tópico. De todas maneras, vámonos con los resultados. En el día de ayer las aislas ganaron 6 por 3 a los Gigantes. Se repitió el marcador similar al del día anterior. En este caso Hudson, el importado, conectó su segundo cuadrangular por los Gigantes. Ese Hudson por las Águilas, por los Gigantes. Hansel Alberto, el Potro, se fue para la calle también y tengo que ganó el pinche Rodrigo Benoit y perdió Jorge Martínez. Benoit tiene récord de 3 y 1, está muy bien por las Águilas, mientras que Jorge Martínez, el perdedor, tiene una victoria y dos derrotas. Por el lado de los Tigres del Lisey, repitieron también el mismo marcador del día anterior con respecto al escogido. Le ganaron 6 carreras, 6 carreras por una. Y entonces tengo ahí que por los Tigres del Lisey, Stevie Moyer, que tiene ahora récord de 3 victorias, 0 derrotas, se enfrentó y salió perdedor Iván Nova. Iván Nova, un lanzador de los Leones que tiene experiencia de Grandes Ligas, pero tiene récord de 0 victoria y 2 derrotas. Decir entonces que el otro partido de la jornada, las estrellas en un juego cerrado se impusieron 5 carreras por 4 al equipo de los Toros del Este. 5 por 4, victoria de las estrellas de los Toros. Ahí jorró por las estrellas Pimentel, su primero de la temporada. Por la parte del pinche el ganador fue Ronel Blanco, que tiene 2 victorias, 0 derrotas. Y por el perdedor fue Fernando Abad, Fernando Abad de los Toros del Este. Así las cosas. Me voy de inmediato a hablar un sexto de la NBA. En la NBA, en el día de ayer, cartelera de 7 partidos. ¿Verdad? Ok, tengo para decirte lo siguiente. Oklahoma City Thunder, en un juego de alta anotación, venció 145 por 135. Hicieron entre esos dobeldug. ¿Ustedes saben cuánto? 280 puntos. 145 por 135. Oklahoma City Thunder venció a los New York Knicks. Ese partido en el H pasó con marcador de 79 para Oklahoma, 73 para los Knicks. Una barbaridad. Una locura. Guau. El primer cuarto lo ganaron los Knicks, 48 a 36. Eso es cuando tú tiras y te cae todo hasta con los ojos cerrados. Me diéndome entonces a otro partido. Minnesota, los lobos. Uuuuh. Sorprendieron. Sorprendieron a Cleveland y le ganaron 129 por 124. De 5 le ganaron. Tengo que ese partido en el H pasó con marcador de 67 por 50 a favor de Minnesota, que ganó el primer cuarto 40 por 20. Tengo que Washington Withers superó 102 por 92 a Memphis. En ese partido, en ese partido, el H terminó con marcador de 55 a 55 a 52 a favor del equipo, del equipo de Washington, del equipo de Washington, que fue mucho mejor en esa media parte y en el resto del juego. Pero también se llevó el primer cuarto 23 por 19. Filadelfia superó 105 por 98 a Utah. Ese partido en H pasó con marcador de 57 por 51 a favor de Utah, que también se llevó el primer cuarto 30 por 26. Vino de atrás recogiendo Filadelfia para llevarse el partido a ese partido. Apretó la defensa. Eso fue lo que hizo fundamentalmente. Denver superó 126 por 103 a Chicago Bulls. Tengo que en ese partido en el H pasó con marcador de 62 por 47 a favor de Denver, que ganó el primer cuarto 32 por 20. Tengo también que Sacramento. Sorpresa, señores. A Golden State le ganaron ayer. Sorpresa para Sacramento. Sacramento sorprendió a Golden State. 122 por 115. Está de capa caída de ese equipo. El H de ese encuentro terminó con marcador de 62. 62 por 64 por 62. Así fue que terminó. 64 por 62. Y lo ganó Sacramento, aunque el primer cuarto lo ganó fácil Golden State. 39 por 26. Para concluir con la NBA, los Lakers ayer por fin ganaron. Vieron a Linda. Ganaron 116 por 103 a Brooklyn. Un partido donde la expectativa era que Brooklyn fuera el favorito. Pero los Lakers pudieron venir. Venir a buen ritmo en el último cuarto y eso les permitió a ellos ganar el partido. El H terminó con marcador de 55. 55 por 46. Ahí estuvo la clave en el H. Y el primer cuarto lo ganaron los Lakers. 26 por 22. O sea, ganaron el H y ganaron también el primer cuarto. Yéndome rápidamente a la NFL que tuvo ayer una jornada amplísima como son los domingos. Tampa Bay Bucaniel venció 21 por 16 a Seattle Seahawks. Ese partido en el H pasó 14 por 0 a favor de Tampa Bay. Eso fue un juego en Alemania en el Allianz Arena allá en Europa. Tengo que Detroit Lions venció 31 por 30 a Chicago Bears. El H terminó empatado a 10. Y el primer cuarto empatado a 6. O sea, 3 y 3 cada uno. Tengo por ejemplo que Kansas City y Chile venció 27 por 17 a Jacksonville Jaguar. El H terminó 20 a 7 a favor del equipo de Kansas City. New Orleans visitaba a Pittsburgh Steelers. Y ese partido terminó 20 por 10 a favor de los Steelers. Y el H terminó empatado a 10 puntos por bando. Los Miami Dolphins ganaron 39 por 17 a Cleveland Brown. El H terminó 17 por 7 a favor de Miami. Mientras que tengo que el equipo de Minnesota Vikings, que está muy bien, le ganó 33 por 30 a Buffalo Bills. Y el H terminó 24 por 10 a favor de Buffalo. Tennessee Titans le ganó 17 a 10 a los potros de Denver. Cuando el H terminó 10 por 7 a favor de Denver. Y el equipo de los New York Giants, que sigue también jugando muy bien en su casa, ganó 24 por 16 a Houston Texans. El H terminó 7 por 3 a favor de los Giants. Tengo que Indiana Colt le ganó 25 por 20 a las Vegas Raiders. El H terminó 13 por 7 a favor de Indiana. Y tengo que Green Bay Packer le ganó 31 por 28 en overtime al equipo de Dallas. Ese partido en el H quedó empatado a 14 por bando. Tengo que Arizona Cardinals. Tengo que Arizona Cardinals le ganó 27 por 17 a Los Ángeles Rams. El H terminó 17 por 3 a favor de Arizona. Y finalmente, finalmente, el equipo de San Francisco 49ers le ganó 22 por 16 a Los Ángeles Chargers. Cuando el H terminó 16 por 10 a favor de los Chargers. Tengo entonces en la acción del Hockey Sobre Hielo. Dallas le ganó 5 por 1 a Philadelphia Flyers. El tercio pasó 2 por 0 a favor de Dallas. Mientras que en overtime, San José Char, que ha ganado dos buenos partidos, le ganó 3 goles por 2 a Minnesota Wild. El tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Minnesota. Boston Bruyne venció 5 goles por 2 a Vancouver Cannes. El tercio pasó 2 goles por 1 a favor de Boston Bruyne. Mientras que Tampa Bay Lightning le ganó 6 goles por 3 a Washington Capitals. Y el tercio pasó 4 por 0 a favor de Tampa Bay, que metió leña de una vez. Esos dos juegos se dieron tal como lo pronosticamos. A juego y a más a favor de los que ganaron y recomendamos. Tengo que New York Rangers le ganó 4 goles por 1 a Arizona Coyote. A otro Coyote. El tercio pasó empatado a 0 goles por bando. Y finalmente, también en overtime, se decidió este juego. Winnipeg Jax le ganó 3 goles por 2 a Seattle Kraken. Y el tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Seattle. Tengo entonces que los resultados del fútbol balón pie, en el resultado del fútbol, el Aston Villa en la Premier League le ganó 2 por 1 al Brinton y Hope. El Man U le ganó 2 por 1 al Fulham. Mientras que en la Serie A de Italia, tengo que el Internacional superó 3 por 2 a la Atalanta. Torino y AS Roma empataron a un gol por bando. El Spezia superó 2 goles por 1 a Lela Verona. Monza superó 3 por 0 al Sarlenitana. El AC Milan ganó 2 por 1 a Fiorentina. La Gbeckia, señora de la Juve, venció 3 por 0 al Lazio. En la Bundesliga empataron a un gol en Trach y en Mainz. El Freiburg ganó fácilmente 4 por 1 a la Unión Berlín. En la Liga 1 de Francia, el PSG ganó 5 por 0 a la Auxerre. Ahí Mbappé un gol, Soler uno, Hakimi otro. Se repartieron Sánchez uno y el Kiveke el otro gol. Tengo que el Brest venció 2 por 1 al Troyes. El Lille venció 1 por 0 al Angers. El Montpellier empató a 1 con el State de Reims. El Nantes empató a 2 con el Ayasho. Mientras que el Strobel empató a 1 con el Lorien. Y el Marseille venció 3 goles por 2 al AS Mónaco. Ya para finalizar, tengo que entonces en Brasil, el América MX empató a un gol con el Atlético Go. El Atlético PR ganó 3 por 0 al Botafogo. El Ceará ganó 4 por 1 al Juventude. El Atlético MG le ganó 1 por 0 al Corinthians, sorpresa. El Cuyabá le ganó 2 por 1 al Coritiria. El Sao Paulo venció 4 por 0 al Goiás. El Internacional le ganó 3 por 0 al Palmeiras. El Fluminense le ganó 1 por 0 al Red Bull Bragantino. Y el Fortaleza le ganó 2 por 0 al Santos. Entonces tengo a un amistoso entre River Plate y Real Betis. Argentino versus Español. 4 por 0 ganó el River Plate, demostrando buen nivel de fútbol. Mientras que en la Liga Júpiter de Bélgica, el Brujas empató a 2 con el Antwerp. El Union St. Gileoys le ganó 3 por 2 al Standard Leach. El Racing James le ganó 2 por 0 al Anderlecht. Y el Ka-Yem venció 4 por 0 al Coral Trich. Mientras que en la Champions League de la Inglaterra, el Burnley le ganó 3 por 0 al Blackmore Borgantino. Así están las cosas. Lo que tiene con el mundo. Dominicana venció 72 por 68 a Venezuela en el enfrentamiento que estuvieron en el Palacio de los Deportes Vigilio Travieso Soto, donde Jean Montero, 22 puntos, unos tiros de 3 espectaculares. A la hora buena. Estuvimos ahí presentes. Dominicana vino de atrás. Dominicana estuvo perdiendo el partido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 tiempos de 5 y vino de atrás en el tramo final. Soy Víctor Nilo en el Guru y para mí es un gran placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo bloque. Búsquenme, ya lo saben. Bye, bye.